A ver, ¿qué deseos tienen para la gente? Que pasos, queridados. Que los Reyes Magos les traigan muchos regalos allá en México. No, y aquí también. Que este año sea mejor que el pasado. ¡Feliz Día de Reyes! ¡Feliz Día de Reyes! ¡Feliz! ¡Feliz Día de Reyes! 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 ¡Feliz Día de Reyes!